Hola bracheros, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Su canal, nuestro canal El día de hoy estaré haciendo un video Enseñándoles de cómo hacerse las cejas fácilmente El primer paso es tener un lápiz de cejas Si se escuchan ruidos ahí atrás es porque mi hermanita está ahí de aquí para allá y de allá para acá Para eso también necesitarás tu nariz Para medir Para medir De dónde vas a empezar El medio Y el final ¡Me hago mal! De esta parte de tu nariz Vas a poner el lápiz Y donde quede el lápiz aquí arriba Ahí es que vas a empezar a marcar tu ceja Empiezas a darle forma Desde el punto que te dije desde acá El medio Va a ser desde aquí Hasta aquí Pero lo vas a girar Hacia el medio de la ceja Y ahí Es que vas a hacer el lápiz Y el final de la ceja Lo vas a medir Desde esta parte de tu nariz Y donde llegue el lápiz Aquí Ese va a ser el final de tu ceja Y lo mismo aquí abajo Y lo mismo de este lado Donde llegue el lápiz aquí Aquí es que vas a empezar Ok, el medio Acá Y el final Acá No se asusten Que todavía no termino Lo que vas a hacer es Que con ese mismo Lápiz que tú tienes De la línea que te estuviste marcando Con ese mismo Te lo vas a rellenar Te lo vas a hacer Entonces lo que yo hago después de eso es darme de forma afuera. Con esta paleta de contorno yo busco el color que más se parezca a mi piel y es el que yo más uso, que viene siendo este. Y este también lo uso, mira que ya está gastado. Se ve raro como yo tengo una ceja más para abajo que otra. Se le ha faltado la mueca que yo hago. Con este verdón yo lo difumino. Con este verdón yo lo difumino. Con una esponjita así. Y si crees que no se ve tan marcada como me pasa a mi acá, vuelves a pasar por acá el lápiz. Y bueno brecheros, esto fue todo por el video de hoy. ¿Ven ese corazoncito allá en la esquina? Si le pican allá se pueden suscribir a este canal así sin salirse del video ni nada. Espero que hayan tomado algunos tips de cómo hacerse las cejas. Espero que les haya sido de mucha ayuda este video. A ver, ven un antes y un después de cómo pasa el video, de cómo termino. Bueno brecheros, nos vemos en un próximo video. Bye.